A Hammerfield Zone, una de las mejores inversiones según la revista Time. Ser el edificio más alto de Kuwait, el edificio fue la única obra recientemente finalizada, elegida dentro de las 50 ideas más inspiradoras de la innovación y revolución, desde microscópico a lo estratosférico. La revista hace fuerte mención a las características Forma el Edificio, cuya estructura emerge de la Tierra envolviéndose a sí misma, de manera de maximizar la vista y minimizar las ganancias calóricas, propiedad fundamental en aquella zona del globo, sobre todo para mitigar la sobrecarga energética que se utiliza en lo que es ventilar y refrescar espacios interiores. Un gran muro rico en piedra y un hermetismo protagonista que enfrenta al sur la fachada más compleja, de trabajador por el intenso calor y las fuertes radiaciones solares del oriente, enmarcando en dos enormes, síntesis y torsión, lo que otorgan sombra y control de viento. El edificio es solo estético, también sirve en efectos prácticos la forma torsionada, que asegura las vistas ópticas, mientras que el muro revestido a las piedras actúa como piel protectora, frente al sol, desierto, cuando las temperaturas alcanzan el 55 grados en el muro de hormigón, de 80 plantas de altura. El muro del sur ha sido concebido como un alto elemento de proyectivo, en estas piedras que forman las columnas estructurales del edificio y contienen un padizo elevado que conecta a las oficinas. Este oeste de cada planta del paradizo eleva y presenta una exclusiva experiencia espacial, con aperturas fundamentalmente esculpidas en el sur. La apertura del muro sur localizado estratégicamente permite vistas espectaculares de la ciudad y el infinito desierto detrás a la vez, que controlan las fuertes radiaciones solares. La planta baja y la fachada del norte transparente de Humboldt abre la bienvenida a los inquilinos con una escultura de lámigna articulada de 20 metros de altura. Dentro del lobby, la geometría del lobby, se genera amplios y principios estructuras laminadas, que actúa como un componente fortalecimiento, que está integrado al lobby, creando una espectacular experiencia con las vistas de Humboldt. El acero es el material elegido para la mayoría de los rascacielos modernos, pero para proporcionar la escultura moldeada de Humboldt necesitaron un material más moldeable, elegieron el hormigón. Uno de sus principales desafíos fue Bomben, 500.000 toneladas de hormigón, 400 metros verticalmente.